Hola, cariño. Hola, mamá. Hola. Tengo los resultados de tu prueba. Vas a pasar de curso. Había libros en mi dormitorio. Es lo único que había. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres que te haga? Sorpréndeme. Está bien, voy a... voy a cambiarme y ahora bajo, ¿vale? Qué curioso. Cuando eras pequeño odiabas las sorpresas. Y ahora estás lleno de ellas. Primer corte de pelo. No. 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 Puedo explicarlo. Gracias por creerme. Gracias por ver el video.